Me llamó para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa, había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumía paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paella ¡Eso! 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 No veas, eh, pa' Sevilla y el ultimo que cuando ja salió la bien de regla, estamos llorando ¡Me cobró el tio la pa... ¡Ay! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Ya va, se ve y ya que le da yo, vay de él!